Hola a todas y todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Es emocionante, de alguna forma, cerrar este día, este primer día de la jornada, en derecho a la lectura, y con la gentileza de la Fundación Masao, que nos ha dado a las que estamos presentes este ejemplar, quería comenzar precisamente con el primer capítulo de esta obra, que precisamente se llama Viver de las Aguas. De pronto se apagan las luces. A las ocho, la luna luce su presencia en las paredes jarradas. El jalbegue se parte, mitad blanco, mitad gris. El silencio corre por las calles del poblado, como un calofrío, de la cabeza a los pies, desde la Plaza Mayor al Quintanar Alto, ya pegado al alcohol. Primero de septiembre, finales de julio. Y el aire frío bajando por el ragudo. Más arriba las estrellas de monte, tachas de viento. Supongo que a Masao no le importaría, estaría bien contento y bien feliz que hayamos cambiado ese día de la noche, por nuestras ocho y media, además, que hayamos variado ese principio de septiembre, por nuestros mediados, finales de junio, porque si de algo hemos hablado es de la capacidad que tiene la lectura para cambiarnos, precisamente, y para cambiar también los contextos. Belén mencionaba algo en su charla, y es que el derecho a la lectura implica el imaginario derecho a ser leído. Y cuando entramos en una obra, podemos también deformarnos y crear ese derrumbe, ese argallo, que además es una cosa que nos presta. Y que me permite introducir a mi compañera Berta Piñán, que desde su lengua, desde el asturiano, tiene una excepción del prestar diferente a la que podríamos tener otras hablantes de lenguas románticas. Para nosotros prestar es aquello que nos es concedido temporalmente, o aquello que concedemos con una temporalidad. Para Berta y para las asturianos falantes, el prestar es aquello que nos gusta. Bueno, pues no hay nada más gustoso, nada más literario, nada más relacionado con la lectura, que confundir precisamente esas dos acepciones y hacer que estos trasvases de ida y vuelta sean también dados desde el placer, desde el gusto, como es una alegría y un gustazo estar aquí contigo y con todas vosotras. Así que les damos la bienvenida y le damos la bienvenida. Gracias Mario por esta explicación del prestar, que ni yo lo podría hacer mejor. Y gracias también porque este es un lugar maravilloso. Siempre que estamos leyendo poesía en lugares cerrados pensamos, qué bueno sería en un lugar abierto, en un bosque, ¿no? Porque los árboles y la poesía tienen muchísimo que ver. Y después casi nunca es posible porque esos lugares son ruidosos o no se prestan a ello. Y de pronto aquí, por obra de esta especie de magia de este lugar y de este pueblo de viver, pues de pronto se produce. Hay silencio, hay un bosque, hay árboles y hay personas dispuestas, que también es otro milagro, dispuestas a estas horas después de un día tan intenso y tan denso, en el buen sentido de la palabra, dispuestas a escuchar poesía. Yo voy a leer, he ido cambiando los poemas según ha pasado el día, los poemas que tenía elegidos, porque he ido intentando en la medida en que es posible adaptarlos a los temas que han salido, aunque alguno coincide con los que tenía seleccionados, otros los he ido cambiando. Mario y yo hemos decidido ir leyendo un poema cada uno, porque así se hace un poco más ligera la lectura. Y yo voy a empezar con un poema que de alguna forma quiere enlazar precisamente con la primera mesa del día, aquella en la que se nos recordaba con mucho atino, que hoy es el día de las personas que buscan refugio. Entonces, este poema de alguna forma creo que tiene relación. Y se llama, porque yo también soy profesora de lengua y literatura española, y tenemos esta deformación siempre, didáctica, se llama lección de gramática. Lección de gramática. ¿Cómo se dice en ULOF la palabra frontera? La palabra patria. ¿Piens en qué? ¿Cómo le llamáis al desamparo? Si queréis decir en bereber, por ejemplo, yo tuve una casa en un arrabal de rabat, ponéis en este orden la frase. ¿Cómo se conjugan en bambara los verbos que llevan al norte? ¿Qué adjetivos le encajan a la palabra mar, a la palabra muerte? Si tenéis que marchar, es la palabra adiós un sustantivo. ¿Cómo se pronuncia en diacanqué, la palabra exilio? Hay que juntar los labios. ¿Duelen? ¿Qué pronombres usáis para el que espera en la playa, para el que regresa sin nada? ¿Cuándo señaláis hacia allá, en dirección a casa? ¿Qué adver yo escogéis? ¿Cómo se dice en vuestra, en nuestra lengua, la palabra futura? Pues precisamente es el asturiano y es el catalán, es el valencià, el que, no con el futuro, pero con otra palabra, nos da una excepción hermosísima, que es la de aprender, la del verbo apendra, también desde algo, no solo que recibe una persona, sino que es bidireccional. En ese aprender que tenéis, en esa posibilidad de aprenderle a alguien, aprender a una persona, también está el acto literario, y también está uno de los fundamentos de la lectura, ¿no? Que es ese aprender que no sabes muy bien hacia dónde va dirigido y quién se está beneficiando, que reduce el nivel de las cátedras y la altura de los púlpitos para convertirse en un diálogo de tú a tú, en un aprenderse mutuo, donde, bueno, la dinámica de conocimiento, también de transmisión, es otra muy distinta. Y, precisamente, yo me acordaba también de esta mención que tantas y tantos habéis hecho hoy al día de los refugiados, pensando desde otro tipo de refugios, desde los refugios antiaéreos, los refugios que, antes de pasar por esta floresta, sabía que estaban en Castelló, en Vila Real, acabo de encontrar que aquí también, precisamente, en Viver, está, y lo veremos ahora al salir hacia la cena, uno de estos tantos refugios antiaéreos. Espacios muy significativos en esta geografía y espacios que suponen una combinación de personas ante el dolor. Dice la poeta María Dolce Breiro, ador será comunidad. El dolor es capaz de generar comunidad. Y esto también se aplica y atañe mucho a la lectura, ¿no? La capacidad que tenemos de encontrarnos y en ese encuentro, ni siquiera, a lo mejor, solventar, pero sí compartir y convivir, también, lo más abyecto, también lo más doloroso, también lo más difícil. Y, precisamente, la palabra tiene que ser un refugio y esto se ha comentado en una de las mesas y quería recitar por eso un poema, que es un poema a modo de refugio antiaéreo contra otras bombas que nos caen muy en el día a día y es un poema que reúne nombres de personas, que reúne nombres de poetas, de amigas, que, consecuentemente, tiene que reunir las lenguas de estas personas y que lo hace con esa vocación de diversidad. Bueno, se propone una especie de reducción nominal, donde Berta Piñán, pues qué sé yo, podría ser Berta, esnalando de Yoni, y lo hace a modo de los elementos de la tabla periódica. Pero fijaos que la diversidad que tiene la tabla periódica no son las de sus 118 elementos, que están bien, que son más de uno. Es la capacidad de fundar todos los elementos, todo lo que vemos en el mundo. La diversidad no es solo las personas que somos, sino cómo nos relacionamos, cómo nuestra forma de mezclarnos, de barrellarnos, de tocarnos las unas a las otras y de cambiar y de modificar y de reestructurar lo que está fuera de ti permite una diversidad que es mucho mayor y que es mucho más potente. La diversidad de la lectura no está solo en los libros que hay en una librería, en una biblioteca. Está en cómo esos libros pueden cambiar, pueden repercutir, pueden significar y pueden movilizar, ya no solo el pensamiento, sino también, y por supuesto, la acción. Poco importa la cartilla del censor gerente de la tilde tributaria. Pangolines de la estupidez. Al río, poco le importa. El río con las abejas, el panal secreto de sangre que beben ciegas las moscas. Con M mojando tipos en aceite. Lú, agochadinha no milleiro. Con Frá, plantando boniatos. Y por extensión, con P, cantando la pobreza. Am Rá, con petones. Con Pá, mascando aspitos. B, esnalando de lloñe. Y P, atragantando de incertidumbre. Més, naciendo tarde, un lunes. Con guá, en el hueso de la cereza. Con fe, en elefante cítrico. Le, cantando a las lentes del antifascismo. E hoy, lambendo moras. Con la casa que Go donó al partido. Con el cernícalo de C. La pólvora mojada de M, C. El becerro místico de M, D, C. Yonarriscu, acarte arequín. Con las cotorras de su. La bicicleta de Jo. El diphtón y la taronja de Cor. La mano dada de él. Con las suelas viejas de Rín. Etaán y Kigarría. Con la escoba de Rín. Los trajes perdidos de Con. El cazo de Gá. Con la bufanda de Ló. La yondriga de Val. Y la piedra de Grá. El pasaporte de I. Por fin, de Mar. Con la herradura de Gui. El magnolio seco de C. En las cartes de Paz. Perapendre la belleza. Con la higuera de I. Y el espejo de Es. Cacuspidela. De Per. Y el calcetín de A. Con el astro de Ex. Y la cometa de Mu. L'orebatequinar. Semaurtina. Y las fosas de I. En el sánex de Gre. Y con el oído de Es. La fonética de An. Con los bonis. Con la sandalia dorada de Ju. Las ramas de K. El puño. De So. Y con las que no. Con las que aún y todavía no. Con las que químicamente. Alcanzan las desapariciones del grafito. Con vosotras. Y con la palabra como un perro. Que busca sus elementos en la miel. Con el ángel. La graja. Y el error. Todas ellas. Van por el río. Van por el río. Poco importa. La batuta de los iletrados. Camino fluvial. Donde se suceden los nombres. Invisibles. Los habitamos. La verdad es que leer con Mario. Es un privilegio claro. Pero también es una lección de humildad. Porque estos poemas tan brillantes de Mario. De Mario Obrero. Pues me recuerdan. Que de alguna manera. La poesía no tiene edades. La literatura no tiene edades. No tiene ni siquiera circunstancias. Y además hay una gran complicidad en sus textos. Porque como habréis observado. Cita versos en otras lenguas. Y es de las pocas personas. Que escriben en español. En castellano. Que cita versos en asturiano. Que escribe versos en asturiano. Porque yo vengo de una lengua. Aquí sabéis de las lenguas minoritarias. Sabéis mucho. Y desde Valencià también lo sabéis mucho. Pero hay otra más minoritaria. Si se puede medir esto. O por lo menos más desconocida. En cuanto a sus derechos. Hoy hablamos mucho de derechos. Los derechos lingüísticos son importantísimos también. Como un acceso a la lectura. Si hay una gran literatura en asturiano. En lengua asturiana desde el siglo XVII. Pero toda prácticamente la población asturiana. O una gran parte. El 95% de la población. No tenía acceso. Hasta hace pocas décadas. A todos esos textos. Ni a los textos contemporáneos. Ese es un acceso a la lectura. Negado por la falta. Obviamente. De un derecho. Que es el derecho a la educación en una lengua. Y al conocimiento en una lengua. Yo voy a seguir con otros temas. Que como os decía. Enlazaban con. O enlazan con los temas que han salido hoy. Quiero que enlacen. Aunque sea un poco forzado. De todo este libro. Que no es un libro. Es una antología de libros. Y por lo tanto. Me permite ir buscando. Este tipo de circunstancias. El siguiente. El siguiente poema. Habla de un. De un tema. Que creo que. También ha salido hoy. Es un poema. Que. Que cuenta de una manera destilada. Una historia oral. Y hace relación a esa idea. De la oralidad. Y la primera oralidad. Que recibimos. Es la oralidad. Del relato familiar. En la mesa. En las circunstancias familiares. Donde constantemente. Nos contamos cosas. Constantemente. Los seres humanos. Nos contamos cosas. Nos contamos relatos. Y van formando. Una especie de educación sentimental. En todas las familias. Vamos teniendo. Y por mi generación. Y por mi. Por mi edad. Y por la circunstancia. En mi casa. Hay dos grandes relatos. Que salen después. De mi poesía. Uno es el relato. De la guerra. Y otro. Es el relato. De la emigración. ¿No? Nosotros. En casa. Somos una familia. Que nos hemos pasado. Dos siglos. Emigrando. Yendo. Al otro lado del Atlántico. Volviendo. Intentándolo. Una y otra vez. Somos aquello que se llaman. Los fracasados de la emigración. Porque nunca. Nunca en la familia. Volvió. Nadie con nada. Hay una expresión. En asturiano. Yo tengo un libro de micro relatos. Que se llama así. Que se dice. Volvió con la maleta. ¿Qué le pasó a ese? Cuando volvió de la emigración. Dice. No. A ese le cayó la maleta al agua. Pues. Definía a toda esa gente. Que no eran los que triunfaban. Sino los que volvían. Regresaban. Volvían a hacerlo. Etcétera. Pero el primer poema. Que voy a leer ahora. Es de esa memoria. De esa otra memoria. De la guerra. Y bueno. Quiere. No lo voy a contar. Voy a leer. Y se llama. Se llama. Naranjas. Y dice así. Naranjas. Nuestros abuelos. No nos hablaron de la guerra. Tampoco nuestros padres nos hablaron por prudencia o por desidia o porque andaban en otras cosas. Así que nos dieron el mandato de callar o de inventar nuestra propia guerra con retales dispersos de la suya. Sé que mi padre era muy joven. Sé que mi padre era muy joven y que pasó tres días y tres noches en una cabaña en el monte por el mes de febrero con fiebre y hambre y quiltando. Sé que mi abuela Luisa escondió un cura en el desván de casa y lavaba los pantalones en el río a escondidas con las manchas del miedo en la permera. Sé que mi madre, una niña, se cayó del caballo y se rompió la nariz en aquellos tiempos tan malos para las enfermedades. Y que mi tío Miguel escapaba de un bando a otro como un zorro hambriento durante toda la guerra. Sé que mi abuelo volvía fugado hacia casa en la espantada final, caído ya el último frente, a pie, él solo por los montes, cuando sintió entre los árboles un ruido y pensó que lo mataban allí mismo. Pero solo era una muchacha, una muchacha con dos simples naranjas, una en cada mano, y aquellas naranjas brillaban como huevos de colores gigantes en la niebla. Eso fue lo que nos contó mi abuelo de la guerra y el sabor de aquellas naranjas aún perdura. Me ha hecho mucha ilusión, me ha parecido muy emocionante y en tronca con lo que nos acaba de compartir Berta, tantas menciones tan necesarias y tan básicas por otra parte, que ha habido hoy a la institución libre de enseñanza, a las misiones pedagógicas, a ese ejercicio que Asun ha definido fenomenal como poesía ciudadana. Y no nos quita nada, además a las poetas, esa poesía ciudadana, al revés, nos la añade, y también la capacidad de ser ciudadanos y ciudadanas, además de poetas, nos permite otra vivencia de lo poético, sobre todo, necesaria, y ante todo, muy pertinente. Y desde ese recuerdo sobre la ILE, sobre las misiones pedagógicas, pensaba también, como se ha mencionado María Moliner, en aquella María Moliner que hace 105 bibliotecas rurales en Valencia, nada más que en los años de la Segunda República, entre 1931 y 1936. Pensaba en aquellas que no, en las que nacieron un poquito después, como mi abuela Carmen en 1943, y no tuvieron acceso a la escuela, no tuvieron acceso a la lectura y no lo tienen a día de hoy. Con 80 años, mi abuela Carmen, cada vez que le llevamos un libro de estos, mi madre y yo, que escribimos ambas, con mucho atino, lo va leyendo, muy poco a poco, y bueno, nos dice, de repente se emociona mucho, y no es por ningún verso, porque de repente hay una palabra o una frase que ha conseguido encadenar, y leer entera, de cabo a rabo, y entonces se emociona porque ahí pone ballena, y yo sé que pone ballena. Y hay una doble L y hay una B, pero yo sé leer las ambas. Y desde ese pensamiento, desde esa posibilidad de país que fue anegada, y desde esa posteridad de los sueños pendientes de ser soñados, que en 1943 no eran posibles, como sí lo fueron, en 1933, mi abuela tiene un pensamiento maravilloso. Ella dice que no es tonta, y que no es para nada una persona poco docta. Lo que pasa es que tiene la inteligencia sin estrenar. Entonces pasas de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, a la ISE, a la inteligencia sin estrenar. Ojalá, ojalá ayude. Encuentros como este, instituciones públicas, instituciones como las bibliotecas, la política cultural, ojalá nos ayude, ya no solo como individuos, sino como país y como sociedades, a estrenar inteligencias que siempre están, y que siempre están latentes, a poco que sepamos regarlas, cuidarlas, sobre todo respetarlas. He estado sobre los cristales de este mar. Amor, en otros idiomas desconocemos la certeza. A Carmen Conde, los caminos, 1936, estaban llenos de caminos. La vieron con su arma, con un gajo de luz besando los pechos de una trinchera, escupiendo hiatos a los señoritos de camisa azul. He estado sobre los cristales de este mar. Amor, habremos de nombrar algo en esos términos. Reír por las luces del páramo, tener una musgosa esperanza. A mi padre, que del mar viene, el padre de su padre, le era algo cojo, algo viejo. Fuerte vida intacta, que no consumimos. O los cristales de este mar, amor. La maestra al dente de sigilo, lavando. Cuando ustedes escuchan el trisílabo casino, una madre abandona su vida, dejando tortas de maíz al prófugo. Se dice efeméride y no solfeo. Deseo se dice y no esencia. Todas, seniles y terrosas, tardaremos. Pero el cristal ocupará nuestro fuego. Avanzar hacia el colorado, olor de los mamíferos. Sobre los cristales de este mar, llegará el día, amor. Timbre la poesía, el portal de las rarezas. La fatiga cese en las fábricas. Llegará el día. Y todas, a pesar, nuestra nueva inteligencia estrenada. Bueno, pues un poema que he escogido ahí, sí, sobre la marcha también, que intenta unar dos temas que son fundamentales y que han salido hoy, saldrán porque son transversales también. El tema de la biblioteca como lugar de acceso universal a la lectura, que es un tema importantísimo en todo esto que estamos tratando. Y otro tema, que es el de la brecha de género llevado a la literatura, en este caso a la poesía, es decir, a la visibilización y al reconocimiento de una genealogía propia, una genealogía hecha por mujeres, poetas. ¿Y por qué estos dos temas los he juntado? Porque yo me acuerdo, mi primer acceso a la lectura, yo vengo de un mundo rural, hoy cuando llegábamos a Viver decíamos, esto no es rural, rural, rural es mi pueblo, que somos 60 habitantes, eso es muy rural. Y vengo de un mundo rural que, bueno, con después ciertos privilegios, en un momento dado en que accedo a una villa ya más parecida a Viver, pero sí tengo el recuerdo de que mi primer acceso real a la lectura fue la biblioteca, y no la biblioteca del pueblo, que estaba cerrada durante muchísimos años, sino la biblioteca escolar, la biblioteca, en este caso la biblioteca ya del instituto, porque en la escuela tampoco había biblioteca, esto es reseñable. Y recuerdo un poco las tres patas que configuran mi formación como poeta, que son la lingüística, el reconocimiento o la autoconciencia de que yo hablaba otra lengua que no era la oficial o que no era la estándar, después la poesía en sí misma y después mi acceso a una poesía escrita por mujeres. Pues bien, en toda aquella biblioteca que os juro que la recorrí durante mis años de estudiante de arriba abajo, había solo un libro que reunía esas tres características. Y era un libro de una poeta, por tanto poeta, mujer y gallega, Rosalía de Castro. No había ningún otro libro. Pero me pasé años y años sin tener ninguna referencia de ninguna otra mujer que escribiera poesía. Hasta que llegué a la universidad y ya era una persona adulta y comprendí que había otros caminos, pero en ese mundo reducido y pequeño en el que vivíamos, la única salida, la única ventana que teníamos a otro mundo grande era la biblioteca. Y en aquel caso era una biblioteca muy reducida y muy reducida en estos tres aspectos. La poesía, que era minoritaria, no interesaba, que fuera escrita por una mujer o por mujeres y además que pudiera plantear la escritura en otra lengua. Bien, pues juntando esas dos cosas y esa genealogía propia de las mujeres, un poema que se llama precisamente Muy original Genealogía. La genealogía cuesta encontrarla siempre. Bien, genealogía. La rosa que cortó Yorosán, su perfume furtivo en esta tarde última de otoño, los rebaños australes de Alejandra Pisarnik, que mi abuela apacentó después en la Navidad del 57, sola entre la nieve en los montes del Aspro. La llama de un fósforo en Park Avenue, en las manos ateridas de Margaret Randall, que alumbra ahora mi cigarro en la noche de Madrid. Las garzas azules de Elizabeth Bishop, que vienen a posarse en la orilla de estos versos y son también aquello que perdimos. Linda Pastan y las voces al volante cuando presiente que ya hemos gastado el tiempo que nos queda. Un libro que pasa de mano en mano en una mañana apacible de Dachau, Alemania, y que yo abro ahora 60 años después para recordar que nunca más seremos inocentes. La carta que Adrienne Rich nunca envió donde decir adiós y decir «Lo siento, le dolía tanto», el corazón de una mujer arde en ese cuarto. Los números secretos de Sin Bosca, el manzano que plantó en la primavera polaca y dejó escrito en el poema «Sólo los presos desean volver a casa», dijo. Y ahora son aquellas las frutas que yo recojo en mi huerto. El gas mortal de Silvia Plath, de Anne Sexton, el agua resbalando por el pelo de Alfonsina Storni como un puñado de serpientes. ¿Quién dijo que al final seríamos justas y felices? Al final, ¿quién dijo que la verdad no dolía tanto? Que brillaba como un gusano de luz en la esfera de la noche. Las cárceles de hielo, de Akmatova, de Svetáyeva, que sacuden en el centro mismo del silencio. Dime lo que un corazón puede soportar de luz y de sombras. Cuánto de soledad, cuánto de frío. Queridas, no seremos capaces de cerrar. ¿Quién olvidará primero? Dime cuántas veces se puede lanzar la misma piedra en el vacío. ¿De a quién va a golpear cuando regrese? Me ha apuntado esta mañana, me parecía que este viver de las aguas tiene fuentes y las hemos visto y hemos incluso bebido de ellas, pero son nombres hermosos, ¿no? Ragudo, Pontón, Lachana, Morredondo, Ojos del Prado, San Miquel. Son muchas las fuentes de este pueblo y como Berta convoca y ha invitado también a Rosalía de Castro, me acordaba de esos versos no tan famosos de la poeta, Dime que no falan las plantas, ni las flores, ni los pasaros. Dime, mas no me acerto, pues siempre que un paso por arriba, ahí va a toda soñando. A veces se dicen muchas cosas, se dicen muchas cosas muy taxativamente. No dicen que no hablan las plantas, dicen que no hablan las flores. Yo creo que la lectura nos ayuda a desarticular algunos noes y algunas imposiciones muy cerradas, muy herméticas y, en definitiva, muy cortoplacistas, demasiado sintéticas. Se dice que la juventud no lee, se dice que en los pueblos no se lee, se dice que la juventud de los pueblos no se lee. Hay niñas que en pueblos de la comunitat valenciana han leído a Rousseau y años después son las directoras generales del libro, el cómic y la lectura en el está español. Claro que se puede, claro que hay momentos en los que la propia etimología nos advierte. Entonces, cuidado con el jamás, cuidado con esa idea de jamás en el sentido de nunca. Etimológicamente viene de jam magis, que significaba ya más. De hecho, en asturiano es incluso más claro. Jamás, jamás nos suena. Todo lo que parece la abolición, la imposición, el no rotundo, etimológicamente es una adición, es un ya más, es una ampliación de las posibilidades. Entonces, en esos jamases, que a veces se nos dicen como quien lanza piedras o como quien quiere callar voces, lo que hay que pensar es la etimología, en esa posibilidad no sólo de ser y de escribir y de pensar y de vivir como somos, sino serlo a más, de ya más. Y ya toca que sea más. También es lo mágico lectivo y tú, mojada, acudes al sexto reflejo gris del intercambiador. Con Guadalupe, este año camina hacia la estación desnuda del Carnero. Una segunda oportunidad para la escarcha de tu corazón. Zapatos amarillamente sucio, ciega esquina de las modernidades. Jamás, tu cuerpo cementerio submarino, jamás las niñas desmochadas en sus aviones, el cristal en su ideolecto. Tu cuerpo no ha estado triste, como la monda del mantel, como la vejez engalanada de las sandías, el dinero cosido a los jergones. Jamás, en la lluvia del siglo XII, un barbudo dijo, la poesía, así, el arrepío de los chopos. Jamás, vestidos de buzo, los árboles caen. Chamáis, chamáis, a silveira de un soño revenidos de dulce navidad o crismas. Jamás, he conocido el pedigrí de los trigos que van al infierno, pero todo cuanto emerge, mala hierba, el frío, los pájaros salubres, luto de las piedras, hierbabuena, todo lo que emerge, lo hace con emergencia. Hablaré jamás de la palabra molino. Muño, molí, rota, molín, del latín molín, adjetivación de la muela, como aquello que rumia, muele o inmola, es decir, inmola. Espolvorea con harina las víctimas de un sacrificio. En el cementerio submarino de los pijamas, todo santo rostro está abrazado de molienda y los tulipanes, cardos, calas, claveles, andan por ahí, jamás, vestidos de entendimiento. Triste avanza en la figura al mar, zapato amarillamente sucio, ciega esquina de las modernidades. Pero jamás se resignifica el pelo del gato, el hermano perdido. Jamás la bélica tonadilla de los ojos, el subcolor de la herida. Bueno, pues voy a cambiar completamente y dejar de enlazar en este momento con los temas que han salido en el día, pero de alguna manera es un tema transversal a casi todo lo que nos mueve, casi todo lo que nos motiva en la vida, a muchas de las cosas que merecen la pena ser vividas. Y se trata, porque yo sé que pensáis y esperáis que las poetas hablemos en algún momento dado, tengamos un poema de amor. Y debe ser así, Fernando Pessoa decía que todos los poemas de amor son ridículos, pero que mucho más ridículo es quien no escribe nunca un poema de amor. Entonces, bueno, casi todos los poemas de amor, es cierto, sabéis, y habéis leído, son muchas veces de desamor. El momento del amor pasa y parece que el olvido, como decía Neruda, es mucho más largo que el amor. Y hay esa nostalgia que expira muchos poemas, la nostalgia de lo vivido, de esa emoción incomparable con otras, como es la emoción amorosa y la atracción amorosa. Bueno, este poema viene a cuento en realidad porque se llama Una casa y esa en realidad viene a cuento también porque hace mucha referencia a esta casa en la que estamos ahora mismo, la casa del bosque, la casa de la naturaleza. Entonces, estamos muy acostumbrados a los... Claro, siempre nos pasa, como madre, siempre, ¿eh? Es lo pobre. Entonces, se llama Una casa. Levantar una casa que sea como un árbol, como Dafne, crecer entre sus ramas, sentir las estaciones, las hojas nuevas después de la invernada, las frutas primeras del verano. Una casa que sea como un árbol, que aguante la tormenta, que aclare la pedrisca, que espante lejos el viento gélido del tiempo. Levantar una casa que sea como un río, navegable y ligera, medable, pasajera, beber entre sus fuentes, detenerme en los pozos, correr con los arroyos. Una casa que sea como un río, que arrastre la derrota, que arranque el dolor de las sequeras y lo lleve por la corriente, aguas abajo. Levantar una casa que sea como un mundo, andar las geografías de pasillos, montañas de escaleras, las ventanas abiertas, los puentes, los caminos. Sentarme ante la puerta a ver andar la vida, una mirada, un país, una lengua. Saludar un instante cuando pasen. Levantar una casa que ponga nuestro nombre, las señas que un día equivocamos, una palabra, un rostro, la memoria de aquello que quisimos. Y así, levantar una casa solo por si vuelves. ¡Aplausos! 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 Pues, Berta, me has invitado, yo también voy a coger un poema de amor. Vamos a coger un poema de amor. Un poema de amor que, sin embargo, cuando uno estudia en la universidad, en la universidad pública, y va a clase de bibliografía material, de análisis del libro y del texto antiguo, pues se enamora, sí, pero de fondo está sonando Aldo Manucho. Entonces, tú no estás mirando a la profesora, ¿no? Pero lo que está sonando y lo que se está viendo en pantalla son tipos y son las imprentas de Venecia y es la creación, ¿no?, de la letra aldina o de barra o de la construcción del libro. Entonces, en esa mezcla, al final hay algo que hemos comentado hoy y es el no planchar. Y es la necesidad de no barrer, ni planchar, ni acomodar el texto a nada más que la vida. No le podemos pedir a la literatura y a la lectura que sea fácil en un mundo que es tan difícil. Hoy, además, nos juntamos en una curiosa mezcla muchas personas de la literatura, muchas personas del derecho. Y en este momento que estamos teniendo, Berta y yo, de pasarnos el micrófono, me acordaba mucho de este jet, de la rosa de papel, ¿no?, de esa forma de pasarse de mano en mano a todo un pueblo, en este caso, nuestra voz. Bueno, yo creo que es mucho más fácil de entender con Al Rompud, por ejemplo, que el gran problema que tenemos en este país con el Consejo del Poder Judicial. No se le puede pedir a la literatura que sea más sencilla que la vida, porque hay cosas de la vida verdaderamente difíciles de comprender, difíciles de razonar, donde no hay una lógica, donde no hay unos parámetros a los que atenerse. Entonces, todo lo contrario, no solo no hay que dejar al texto en libertad, sino que hay que acoger esa complejidad porque de ello surge el hormoso y porque además no somos menos que otras cosas profundamente incomprensibles, profundamente irracionales, que un tanto nos golpean y a las que, sin embargo, parece que no podemos ni siquiera preguntar, ni siquiera inquirir una vida. A partir del monte matriz, cae el otoño fundido, en laca de soportal. A todas nos pesa la vida y una a una van dejando las ratas su ofrenda. Nos pesa en tantos tránsitos, a la nada, calendario, despliego, octubre, tiempo de galletas, agosto, lugar de la patata, pezoncillo incunable de los tipos ciegos, otra forma de decir belleza. A sus noventa y dos años anduvo sin rodeos amarilla, la afrenta de la masacre, lo que hoy constituye un elemento ornamental de las ciudades acostadas. Vienes a entregar mi nombre, un nombre mío. Como hendiduras o paraguas, chopado, el nombre se direcciona, amando a sus madres. El nombre, tanto como la cuchara, funde el otoño. Ya no cesa de llover. Ladra cuanto palpita, vuelven las manecillas a tocar el corazón sin corbata. Existieron impresores que decoraban sus letras con espinas. Contra ellos, berraremos, como un delfín de vinagre. Amor, peregrino, sin nada de lactosa. Seremos nosotras, en cada jergón, quienes quitemos las espinas para dar otro nombre a los indicios de la lluvia. Agosto, las galletas, octubre, entre patatas. Bueno, estamos poniéndonos de acuerdo sobre si uno o más para ir acabando. Es que el sopar de sobratillos es un... Es una tentación. Bueno, yo uno de los temas que trato a lo largo de toda mi obra poética, así suena muy pretencioso, pero bueno, como llevo décadas escribiendo, pues ya lo digo así. Cuando acabo de publicar un libro que está por ahí, que ni siquiera lo he sacado, porque ya digo, si dos libros ya, imposible. Y cuando se publicó este libro, que está bilingüe, en asturiano y en castellano, y me lo entregó la editorial así para que le echara un vistazo, por dentro no hay ninguna separación entre los poemas, no hay separación, no dice a qué libros pertenece, está en el índice solo. Y cuando nos preguntan por qué escribimos, entre otras cosas, es... Bueno, hay muchas respuestas y son siempre muy difíciles, pero tienen mucho que ver con esa búsqueda siempre de una explicación de nosotras mismas y una explicación del mundo de alguna forma a través de esa especie de destilado que es la poesía, de destilado de la experiencia emocional y de la experiencia intelectual y de la experiencia social, ¿no? Bueno, todo esto para decir, en realidad, una cosa tan sencilla como que cuando me miro esto y yo pensaba que en todos mis libros había hecho grandes búsquedas y todos eran diferentes a la anterior, al verlos todos seguidos pensé, llevo escribiendo toda la vida de lo mismo. Eso es la primera impresión que tuve y es... Y digo, pero bueno, pero si yo en cada libro creo que estoy buscando... no. Llevo escribiendo toda la vida de casi lo mismo y una de esas cosas de lo mismo es la familia en cuanto a que, bueno, el poema de Naranjas ya expresaba un poco esa transmisión de la historia de la familia. También el desarraigo de esta familia que perfectamente se puede entender lo que es la migración en el momento actual porque venimos de ahí y estuvimos siempre ahí y también de alguna forma en cuanto a que la familia es la fuente primera de neurosis que tenemos y desde la neurosis se escribe mucha poesía y desde las neurosis particulares. y también la familia como el lenguaje silenciado que es un poco esas palabras que no hemos dicho nunca, ¿no? Eso que a veces en las terapias se dice reconcíliate porque después eso te sentirá bien. Bueno, este poema es un poema muy sencillo se llama Herencia y habla de esto de las palabras silenciadas de las palabras no dichas. Es un poema en el que yo no cito a mi madre de ninguna manera pero mi madre se siente siempre muy ofendida de hecho ella consideró que estaba ahí presente y yo le digo pero si la poesía es ficción vamos a ver que estamos en la ficción y ella ya ya pero siendo ficción ahí estoy y digo bueno pues nada lo dejamos así pero y el poema se llama Herencia me enseñó los secretos del arte culinario cómo batir la clara para que suba qué hacer para que no pique en los ojos la cebolla la sal y la levadura en armonía combinadas las tazas de azúcar por persona y el punto exacto del aceite esa fue su herencia pesos medidas proporciones tiempos de cocción trucos y recetas de cocina no hablamos no hablamos mucho más ella y yo todos esos años en los que estuvimos juntas se esperaba otra cosa nada hubo ninguna señal de aprobación o ni tan siquiera de reproche la nuestra fue como tantas una historia de silencios todas las palabras no dichas se quedaron allí hirviendo a fuego lento pues yo por mi parte acabo pero Berta podrías hacer sí sí la verdad yo creo también pero acabo pensando en Pac Aguirre esta mañana se mencionaba a la poeta alicantina y hay un verso tanto Berta como yo muchísimas muchísimos de los que estáis aquí es una obra y es una poeta es una voz que admiramos decía Francisca Aguirre en la noche fui hasta el mar para pedir socorro y el mar me respondió socorro y creo que hemos hablado mucho y es de justicia valga la redundancia y es necesario y maravilloso de todo lo que nos da la literatura y de todo lo que nos da el derecho a la lectura y de todo lo que nos concede como ciudadanas como individuos en nuestros ámbitos más domésticos en la sociedad no estaría mal porque creo que si fuéramos alguna librería alguna biblioteca si nos movilizáramos media hora y fuéramos a la biblioteca de Burreana seguramente esos libros nos estarían pidiendo socorro seguramente esos libros que en un ayuntamiento donde gobierna Vox con el apoyo del Partido Popular y se decide quitar revistas como Caballport como Anderrock como El Temps como Lengua Nacional o como Camacuc seguramente una biblioteca un ayuntamiento donde la extrema hecha aparta los libros en el GTV nos estaría pidiendo socorro también y esa es otra función para que se garantice un derecho hay que cuidar precisamente del sujeto de este derecho entonces creo que hemos hablado de autocensura creo que hemos hablado de una cultura de la cancelación que ni siquiera me atrevería a llamarla cultura porque tiene algo mucho más dogmático es un culto a cancelar es un culto que tiene algo muy de dogmático muy de impositivo y tenemos que entender creo que lo estamos haciendo y que es una reflexión común que no es solo hablar del derecho a la lectura es hablar de la flagelación y de la violencia que se ejerce contra este mismo derecho hasta que no esté recogido no solo en nuestros textos civiles y jurídicos sino también en nuestra conciencia a esos libros que nos pueden pedir y decir socorro pues este poema de todo aquello que nos juntan nos juntan rumores pájaro en el campo santo pañuelos mojados solo el anís la lluvia de canela el azúcar de los alisios caen sobre la muerte proyecto sutil de las despedidas nos juntan los pelos proféticos del perro en el abrigo y los pliegues encogidos de la nata la dormidera en el zaguán de la casuística amorosa las hojas con febrícula tiritan sobre las tatuas semi hundida el diccionario de las confiterías les y duermes la noche en los ojos radicales de un cachorro tú andabas en la sandía y la sábana susurrando niebla al vulgo de las flores entonces el sermón de los profetas pasa a ser la estúpida cancioncilla que cantan las niñas con pestiños en el labio una poeta es un ser que lleva cañamones bajo el calcetín una poeta es aquella que debiera dedicarse al vuelo o al pan pero nunca a tartamudear ante el caballo de nosocomio una poeta da a los oboes lengüetas húmidas idioma la poeta crece en la justicia de la libélula la lectura del garbanzo la poeta es una creyente porque sueña con abrir una imprecación contra los juncos de Rivera encontrar en las páginas la escarcha perdida del bolsillo la poeta va a encender la vela en la coronilla de su madre y regala peces a los latinistas cansados como un gerundío en su corazón un zumbido de lenguas lejanas en el aire su nombre o laureola eléctrica de la bienaventuranza nos juntan rumores pájaro en el camposanto pañuelos mojados solo el guanda la leche el silbo retozan sobre la muerte proyecto dulce de las ilas bueno bueno pues para acabar uno muy breve entonces porque no no es el caso abusar uno muy breve que sigue con la familia y y en este caso pues con mi hermana diríamos y es un poema que cumple quizá algo que nos cuesta bueno a María no le cuesta nada pero me cuesta muchísimo y a muchas poetas nos cuesta mucho que es un poco introducir el humor en la poesía en el poema yo creo que este poema es uno de los poemas más terribles que he escrito pero tiene su cierta parte de humor es muy breve y se llama Encuentro Encuentro que yo engordé pero que tú tampoco has adelgazado eso fue lo que me dijo mi hermana nada más vernos también que no le gustaba como llevaba el pelo con el buen pelo que tú tienes y es como si lo hubiese escogido manía después de todo este tiempo por lo que se ve eran las cosas que teníamos pendientes para decirnos aplausos 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 aplausos